Cuando alguien te pide un consejo, no busca que le endulces el oído. Lo que está buscando es que le digas la verdad, que le muestres el camino correcto que debe tomar. ¿Quieres ayudar a alguien? Di siempre la verdad. A veces la verdad puede doler por un momento, pero la mentira es peor. Esa destruye para siempre. Hoy Jesús en el Evangelio, Mateo 5, del 17 al 19, nos está invitando a enseñar, pero a enseñar bien. Primero ha mencionado un ejemplo negativo. Ha dicho, el que se salte uno de estos mandamientos y los enseñe así a los demás, ese será menos importante en el reino de los cielos. Después pone un ejemplo positivo, pero quien los cumpla y los enseñe sin modificarlos, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser importante en el reino de los cielos? Di, enseña siempre la verdad. ¿Cómo enseño a los demás? A través de un tema, de una reflexión, de una humilía, a través de un consejo. Por ejemplo, cuando una amiga te pide consejo de qué hacer con su embarazo, muchos probablemente ya le han presentado la salida fácil. Deshazte de ese niño. Aborta. Tú debes mostrarle siempre la verdad de que el aborto, por ejemplo, trae secuelas durísimas. Debes enseñarle a defender siempre la vida. Muéstrale opciones. Y sobre todo, recuérdale que ese momento difícil no le haga tomar decisiones equivocadas. Eso es enseñarle bien a una persona. Por ejemplo, cuando a un sacerdote le preguntan, Padre, ¿puedo comulgar en esta situación? Padre, ¿puedo contraer matrimonio a pesar de? ¿Puedo hacer esto si estoy en esto? A veces puede que nos dejemos llevar por el sentimentalismo y por un caso triste, por un caso duro, pues ceder ante la verdad. El sentimiento debe estar presente cuando aconsejamos, cuando acompañamos a alguien. Me refiero a empatía, caridad. Pero el sentimiento no debe decidir, no debe guiar nuestras palabras. Lo que debe guiar nuestras palabras es siempre la verdad. Repito, quien busca nuestra ayuda, nuestro consejo, está buscando el camino correcto, no que se le endulce el oído. Y así puedo poner otros ejemplos. Catequistas, qué importante es la misión que ustedes realizan. Pero enseñen siempre la verdad, no solo porque esta situación es difícil, triste o dura, vamos a modificar la verdad o a hacerla menos dura. Hay que mostrar la verdad, como nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy, sin modificarla, sin cambiarle ningún punto, ninguna coma. Padres de familia, puede que tengamos la tentación, cuando un hijo está en crisis, en un problema, de consolarlo con pequeñas mentiras. Mostrarle siempre la verdad es la muestra de caridad más grande con el hermano. Porque le estoy mostrando el camino que debe seguir. Le estoy mostrando el camino correcto. Todos los que enseñamos, de alguna manera, de las que antes he mencionado, nuestra responsabilidad es mostrar el camino correcto. Quien lo recorra, quien decida tomarlo, eso ya no depende de nosotros. Pero nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo es mostrar el camino, enseñar el camino correcto, sin modificar nada. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.